Acá se invocaba los intereses, sí, Lord Palmer, famoso, el primer ministro británico, ¿no? Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. No lo digo tan descarnadamente que en otro país, además de eso, tiene principios. Y principios que, por cierto, no son incompatibles con esa defensa en cada literatura. Tenemos principios de solución pacífica de controversia, tenemos el principio del Estado de Derecho como una constitución agrada, tenemos los principios de una integración que no imaginamos como sueño, sino que, por lo contrario, tenemos que seguir construyendo. La vida no se termina en el Mercosur, como bien se ha dicho. Tenemos un Tratado de Libre de Comercio con México, como bien se ha destacado acá, pero tenemos muchos avances con Colombia, que está creciendo fantásticamente y que es un país de enorme potencialidad. Hoy Colombia superó el PBI de la Argentina. No es poca cosa lo que está ocurriendo en nuestra América Latina. Perú ya no es lo que era, Perú ya no es lo que era hasta hoy. Chile ya lo sabemos. El Paraguay, el año pasado creció 10%. Ya no es aquel Paraguay aislado y un poco precario que veíamos antes. Es un país también que está en una fuerte explosión de crecimiento y con el cual tenemos mucho para hacer. Como lo han descubierto ya muchos ganaderos de Uruguay, que están trabajando hoy, felizmente allá. Entonces, en este mundo cambiante, lo que tenemos que tener es esa visión, esa visión del mundo, esa visión de la comarca, saber que el barrio no nos encierra, sino que nuestro barrio, que siempre fue un barrio oculto y civilizado, que nuestro barrio, que hizo las instituciones artísticas mirando a Jefferson, siempre siguió y tendrá que seguir en la barra. Gracias, doctor Zaginetti. Invitamos a la secretaria general del Partido Colorado, la doctora Marta Montaner, en cierre de la comisión.